Sí, ahí en el loteo Los Álamos, bueno, llegamos a la mañana el sábado y nos encontramos que la puerta estaba barreteada. No llevaron nada porque a propósito no hemos puesto todavía todo lo que es instalación de, bueno, cocina, termo, todo eso no hay nada, solamente está la instalación sanitaria y grifería. En esta oportunidad no llevaron, en las anteriores sí, habían llevado un pallet completo de ladrillones, hormigonera, herramientas de trabajo del albañil, reglas, bueno. En esa oportunidad las dos hicimos la denuncia, como para que quede el antecedente, la estadística de lo que pasa en el loteo Los Álamos. En esta, la consigna justo pasaba el sábado de la mañana, así que estuvimos hablando con ellos, tomaron conocimiento del barreteo de la puerta nuestra y de dos casas más que aparentemente entre el miércoles y jueves a la noche, no sabemos bien qué día, fue que pasaron, bueno, buscando algo para llevar, ¿no? En la casa de enfrente sí, llevaron cocina, termotanque, según lo que me decían los vecinos, en la otra no pudieron entrar, pero bueno, rompieron bastante la puerta. Así que, bueno, lamentable porque en el loteo se están dando seguidos este tipo de robos. A todos prácticamente los que estamos en ese loteo les ha faltado algo en algún momento y bueno, uno sigue pidiendo un poco más de seguridad, ¿no? La vivienda no tenía elementos por dentro, la tenés deshabitada. No, la vivienda está deshabitada, bueno, con la seguridad hicimos rejas, pusimos, está todo cerrado y demás, ahora cambiamos la puerta, le hicimos punto de soldadura para que al menos por ahí no puedan entrar, pero bueno, tenemos que ver cómo aseguramos las otras. Y es lamentable que uno tenga que vivir así, acá en Bolsón, porque realmente, bueno, uno espera poder vivir en un lugar tranquilo, o al menos, qué sé yo, estar en una situación donde no tener que estar pensando qué reja pongo, cómo la aseguro, porque eso no garantiza tampoco que dejen de entrar. Bueno, da pena, la verdad que da pena. ¿Y este loteo pertenece al barrio Las Quintas? ¿Qué barrio es? No, es un loteo Los Álamos, es un loteo nuevo que hay, y este, bueno, y donde se está la mayoría está en construcción, hay muy pocas casas terminadas y gente viviendo, y la mayoría está en construcción, y a todos prácticamente les han robado, a todos, lamentable. ¿Y este fin de semana pudiste realizar la denuncia? ¿Cómo estás actualmente hoy? El sábado pasó la consigna, avisamos, ellos dijeron que iban a avisar a la comisaría que había pasado, quedamos en acercarnos, yo no pude el fin de semana, voy a ir hoy a la tarde, y este, bueno, para hacer al menos la denuncia de que, bueno, que esto está pasando y que se requiere mayor, este, tampoco podemos pedir un destacamento ahí, o no sé cómo sería, porque ha crecido mucho Bolsón y la inseguridad está prácticamente en todos los barrios, este, mayor o menor medida, ¿no? Así que, bueno, nada, esperar que haya mayor movimiento, al menos de los horarios en que roban, viste, tampoco uno, qué sé yo, no se puede, este, pero algo, algo hay que hacer. ¿Sabés si los demás vecinos radicaron las denuncias? Sé que el vecino, bueno, enfrente el dueño no vive acá, en la otra, la verdad que no sé, porque después yo no hablé con ellos, este, y el fin, esa casa está en construcción, así que no, yo después, ayer pasé, pero no había nadie, así que después no sé si habrán hecho no la denuncia. Bien, así que en balance, tu casa está toda sellada hoy, esta cabaña está toda sellada. Y prácticamente podemos decir que sí, porque, este, pasan, viste, barretean, rompen, este, solamente por cambiar esa puerta, ya son 5.000 pesos, y aunque no hayan llevado nada, este, fue todo el sábado ahí, este, para volver a, a solucionar el tema, y, bueno, da mucha bronca, bronca, impotencia, uno siente la impunidad de cómo se manejan, que roban y listo ya, y después no pasa nada. Así que es lamentable, es lamentable.